Por más de una hora y media se desarrollaron en la segunda sala de la Corte de Apelación de Talca los alegatos en donde el Ministerio Público está solicitando la anulación del juicio del Tribunal Oral de Cauquenes que condenó a sólo 540 días de libertad y a la suspensión de la licencia de conducir a Martín Larraín, hijo del senador y presidente de R.N. Carlos Larraín, tras dar muerte por atorpello al campesino Hernán Canal en la madrugada del día 18 de septiembre del año pasado en Cueranipe. El tribunal tiene las herramientas y la ley le da las herramientas para haber condenado por manejo de estabilidad. No es excusa, no tiene excusa porque la ley claramente contempla un artículo en el cual permite sancionar por el solo hecho de haber huido del lugar o no haberse sometido a la alcoholemia. El Ministerio Público insistió en sus alegatos como argumento principal que Martín Larraín sí manejaba en estado unidad y no como lo formuló en su sentencia el Tribunal Oral de Cauquenes que lo descartó recalificándolo como un cuasi delito de homicidio en accidente de tránsito, algo que para Rodrigo Ávila, abogado que representa al principal acusado Martín Larraín, es improcedente y restricto y que no procede por cualquier causal. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros hubiéramos querido más que nadie que se hubiera hecho un nuevo juicio objeto de acreditar la inocencia de Martín Larraín, pero como les he señalado la nulidad es un recurso de hecho estricto que no procede por cualquier causal y en este caso claramente no procedía en contra de la sentencia y por eso que nosotros estimamos que el recurso de nulidad planteado por el Ministerio Público es un recurso forzado. Asimismo el Ministerio Público pretende que se responsabilice por obstrucción a la investigación a los amigos de Larraín, Sebastián Eduard y Sofía Gaete, quienes entregaron falsos testimonios sobre el vehículo causante del fatal accidente en donde el Tribunal Oral de Cauquenes lo absolvió de todo cargo. Nosotros vamos a pedir a la Corte de Etalque que con firme sentencia del Tribunal Oral o Penal de Cauquenes, cual absolvió a mi representante delito de obstrucción e investigación. Ahora habrá que esperar hasta el día 12 de septiembre del año en curso a partir de las 13 horas para conocer la resolución de los tres ministros de la Corte de Apelación Etalque, Hernán González, Víctor Steng y Ricardo Herrera, en orden de establecer si el juicio se anula o se mantiene firme decretado recientemente por el Tribunal Oral de Cauquenes.